Tenemos dificultades de seguridad alimentaria en pobres, en familias pobres, en familias no pobres. Toda una complejidad en la primera infancia que es donde tenemos que poner y ahí coincidimos con la senadora Alonso que es donde hay que poner mayor precisión y esfuerzo grande. Hay que repartir cada vez mejor y hay que repartir en muchos casos más. Por su parte el director del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, Julio Vango, dijo que se está trabajando en la concreción del Plan Nacional de Cuidados. El borrador del proyecto de ley estará pronto a fines de junio. Vango espera que el proyecto sea aprobado a la brevedad. El grueso de las acciones se pondrán en marcha en 2016 tras ser aprobado el presupuesto quinquenal. Y allí donde haya más necesidades vamos a ampliar la cobertura de los jardines de enseñanza primaria, vamos a ampliar los centros CAIF, vamos a generar nuevos centros de cuidados para la infancia en la modalidad de acuerdos, empresas y sindicatos, vamos a generar un programa de becas de inclusión socioeducativa para los niños donde no hay servicios públicos de cuidados para primera infancia. Por su parte la senadora Verónica Alonso destacó la reunión muy fructífera donde se planteó rever algunos planes para atender los problemas alimenticios. Desde nuestro lugar planteamos que se revean algunos de esos planes, que llegue la tarjeta alimentaria a quienes tienen que llegar, que según los datos de la encuesta todavía siguen sin llegar, que algunas de las asignaciones familiares también tienen que llegar a familias donde tienen niños menores a su cargo. Y el compromiso de trabajar juntos especialmente en temas que nos involucran a todos, acá no hay banderas políticas.